Bienvenidos a toda nuestra audiencia, les quiero contar que este es nuestro capítulo número 15, Jardín de Cuentos, como siempre todas las semanas con Trini, con Alejandro, nosotros ya llevamos 31 programas, de los 31, 15 son de Jardín de Cuentos, un cuento maravilloso, como hemos crecido, como hemos permanecido en el tiempo, nuestra idea con Alejandro y otro amigo más, nosotros queríamos un impacto social, innovadores total, aquí estamos innovando con un programa que no existe en Chile, no sé si en el mundo, pero en Chile no existe, y este, recién comentábamos, Tras Bambalinas con Trini, que es un proyecto que está en crecimiento, así que van a tener hartas novedades. Ustedes saben que este es un formato espontáneo, tranquilo, relajante, si ustedes quieren participar con nosotros en el Jardín de Cuentos, llámenos por WhatsApp, como ustedes quieran, por YouTube sería lo ideal, y van a estar con nosotros acá comentando, no es necesario que tenga mucha profundidad, sino que lo que les nazca de su corazón, queremos invitarlos a compartir este espacio con ustedes. Y hoy día Trini nos tiene otro cuento diferente para que sea tema de la semana como siempre. Adelante Trini. Bueno, muchas gracias Cecilia, yo celebro tanto tu entusiasmo porque es una buena manera de empezar el día. Así que, gracias, y hoy día sí, de nuevo vuelvo a los rusos. Habíamos visto algo de León Tolstoy y hoy día seleccioné un cuento de Anton Chekhov. Anton Chekhov es un personaje único que no solamente se dedicó a la narrativa, sino también escribió obras de teatro que se han dado aquí en Chile y son muy conocidas en el mundo. Este autor vivió en los años en que vivió Tolstoy y era también amigo de todos los intelectuales de esa zona y europeos, muy valorado en el mundo de la literatura. Él nació en 1860 y murió a los 44 años con una tuberculosis. Era médico, pero la literatura para él era fundamental. De hecho, él decía que la medicina era su mujer y la literatura su amante. Quiero partir con un cuento de él que me llama mucho la atención porque apela a la reacción del lector y eso es lo que quiero ver con ustedes hoy. El cuento se llama Poquita Cosa. Hace unos días invité a Lulia, la institutriz de mis hijos, a que pasara a mi despacho. Teníamos que ajustar cuentas. Siéntese, Lulia. Le dije, arreglemos nuestras cuentas. A usted seguramente le hará falta dinero, pero es usted tan ceremoniosa que no lo pedirá por sí misma. Nos habíamos puesto de acuerdo en 30 rublos por mes. ¿En 40? No, en 30. Lo tengo apuntado. Siempre le he pagado a las institutrices 30 rublos. Veamos, ha estado usted con nosotros dos meses, dos meses y cinco días. Dos meses redondos. Lo tengo apuntado. Le corresponden, por lo tanto, 60 rublos. Pero hay que descontarle nueve domingos, pues los domingos usted no le ha dado clase a Colia. Solo ha paseado. Más tres días de fiesta. A Lulia se le encendió el rostro y se puso a tironear el volante de su vestido. Pero ni palabra. Tres días de fiesta. Por consiguiente, descontamos 12 rublos. Durante cuatro días, Colia estuvo enfermo y no tuvo clases. Usted se las dio solo a varia. Hubo tres días que usted anduvo con dolor de muela y mi esposa le permitió descansar después de la comida. 12 y 7 suman 19. Al descontarlos, queda un saldo de 40 y un rublo. ¿No es cierto? El ojo izquierdo de Lulia enrojeció y lo vi empañado de humedad. Su mentón se estremeció. Rompió a toser nerviosamente. Se sonó la nariz, pero ni una palabra. En víspera del año nuevo, usted rompió una taza de té con platito. Descontamos dos rublos. Claro que la taza vale más. Es una reliquia de familia. Pero que Dios la perdone. Hemos perdido tanto ya. Además, debido a su falta de atención, Colia se subió al árbol y se desgarró la chaquetita. Le descontamos diez. También, por su descuido, la camarera le robó varios de los botines. Usted es quien debe disfilarlo todo. Usted recibe sueldo. Así que le descontamos cinco más. El 10 de enero usted tomó prestados diez rublos. No, no los tomemos, citó Lulia. Pero sí lo tengo apuntado, por favor. Bueno, será así. Está bien. A 41 le restamos 27. Nos queda un saldo de 14. Sus ojos se le llenaron de lágrimas. Sobre la naricita larga, bonita, aparecieron gotas de sudor. Pobre, pobre muchacha. Solo una vez tomé con voz trémula. Le pedí prestados a su esposa tres rublos. Nunca más lo hice. ¿Qué me dice? Y yo, que no lo tenía apuntados. A 14 le restamos tres y nos queda un saldo de once. He aquí su dinero, muchacha. Tres y tres. Sírvase. Y le tendí once rublos. Ella los cogió con dedos temblorosos y se los metió en el bolsillo. Merci, murmuró. Yo pegué un salto y me eché a caminar por el cuarto. No podía contener mi indignación. Pero ¿por qué me da las gracias? Le pregunté. Por el dinero. Pero si la he desplumado, demonios. La he asaltado. Le he robado. ¿Cómo me dice merci? En otros sitios ni siquiera me daban. No le daban. Pues no es extraño. Yo he bromeado con usted. Le he dado una cruel lección. Le daré sus 80 rublos enteritos. Ahí están preparados en un sobre para usted. Pero ¿es que se puede ser tan tímida? ¿Por qué no protesta usted? ¿Por qué se calla? ¿Es que se puede vivir en este mundo sin mostrar los dientes? ¿Es que se puede ser tan poquita cosa? Ella sonrió débilmente y en su rostro leí. Se puede. Le pedí disculpas por la cruel lección y le entregué para su gran asombro los 80 rublos. Tímidamente balbuceó su merci y salió. La seguí con la mirada y pensé. ¿Qué fácil es en este mundo ser fuerte? Es un cuento impresionante. Yo lo encuentro de una fuerza casi dramática. Pareciera ser un teatro. Un cuento en el que se incluye un diálogo. Y el diálogo constituye un poco la estructura de la conversación que tienen ellos dos. Es un cuento en el que ambos se muestran. Ella, acostumbrada a ese trato esclavizante, bueno, no le queda otra que recibir lo que el patrón le da. Y en este caso el patrón la pone a prueba. La pone a prueba, tal como dice él, con una lección muy cruel, porque la está probando. Está probando qué tanta fuerza tiene ella frente a la gran fuerza que tiene él. ¿Se trata de una humillación? Es posible. Yo creo que cuando a uno lo toman de sorpresa, de esta manera uno no sabría cómo reaccionar. Y en este caso aquí reacciona la parte más débil de ella, ¿no? ¿Cómo se va a atrever a enfrentar a un amo, a un patrón? Pero el patrón la desafía a una prueba larga y dura, en la que ella no sabe cómo manejarse. No sabe si es broma y no cree que es broma. Pero el patrón mantiene esta prueba hasta el final y al final revienta la situación. Al final del cuento se produce ese quiebre narrativo donde todo se va al suelo. Y en este caso es cuando él le dice, pero mujer reaccione. Le estoy desplumando, le estoy tratando mal, le estoy humillando. No me dígame así. Usted tiene que sacar fuerzas y enfrentarse y defenderse a sí misma, defender su dignidad. No puede dejar que la desplumen de esta manera. Usted trabajó y todas las situaciones en las que yo la fui cuestionando, usted tenía argumentos para defenderse. Por tanto, saque fuerzas y si de pronto tiene una situación como esta, demuéstrese a sí misma que usted tiene que defenderse. Es una situación cotidiana de hace un siglo. Pero es muy probable que nosotros la podamos contextualizar hoy día en situaciones muy similares y de todos los días. Para incorporarlos a ustedes, yo quiero simplemente mostrarles cómo este autor se ríe, se ríe de las situaciones cotidianas y pone a prueba al lector con su reacción. Me gustaría escucharlos a ustedes y saber qué les produjo a ustedes esta lectura. A mí me llama la atención, Trini, la resiliencia de la chica, ¿cierto? Muchas veces yo siento que tal vez de jóvenes o ahora en algunas situaciones hemos podido estar en algún grado de resiliencia, ¿cierto? porque cuando nos dicen despierta, es despierta en todo en realidad, no solamente en este caso, en este ejemplo de un pago. Perdón Cecilia, ¿por qué resiliencia? Es como resiliencia, es como estar, aceptar, aceptar todo esto que le estaba pasando a ella. Pero que no la beneficiaba en absoluto. En nada, en absolutamente nada, pero yo creo que es como, claro, ella estaba acostumbrada a que en otra casa no le pagaran. Y que aquí sí le iban a pagar, era como, aunque fuera un rublo, aunque fuera un poquitito, ella estaba como agradecida. Yo creo que estos casos en algunos lugares los vemos aún. Yo he escuchado para el sur, no sé si para el norte, no tengo mucho contacto, pero yo he visto que de repente por un plato de comida la gente se da por pagada, o una habitación se da por pagada. Pero que buena la lección que le da a él cuando le dice reacción a mujer. Esto no es normal. No es normal que estés aceptando que yo te humille, que te vaya rebajando las cosas. Pero ella sí, espero que se haya quedado pensando o haya quedado alguna lección en ella para que hoy se viva un cambio. A pesar de que si son muchos años, un poco integrando la misma conducta es difícil, dependiendo de la edad de la persona. Seguramente una persona que no ha recibido tal vez educación podría pasar. Pero yo creo, Trini, que hay casos que todavía se dan. Se dan. ¿Qué dices tú, Alejandro? No sé, fíjate, fue como bien curioso este tema. Me llamó mucho la atención la sumisión, la sumisión de este personaje. O sea, hace mucha alusión a esto de poquita cosa. Pienso que este escritor nos trata como de reflejar cuán apocada y sumisa puede ser una persona que no llega a defender sus derechos. Este padre trata de bromear con esta persona de sus hijos. Él la quiere engañar, diciéndole que le pagará una cantidad mínima de rubro, debido a algunos descuidos que ésta ha tenido. Y ella solo suda y lagrimea. Yo pensaba en ese instante, ella suda y lagrimea. Qué emoción tuvo que haber tenido ella en ese instante, de una sumisión absoluta, casi como desde una víctima, que está siendo como tratada por sus victimarios. Me llamó mucho eso, sudar y lagrimear. Después, el padre de Ecolea, su patrón, que era su patrón, le dice que ha estado bromeando y que le ha querido dar una lección. Y ella le dice gracias, ya que en otros sitios ni siquiera le daba dinero. Es como personificar el maltrato de alguna forma, es como la humillación. Creo que, como bien tú dijiste, que anoté por acá, que el quiebre que hace el escritor en este relato, el de engancharnos con la historia de esta sumisión, y después como dar la vuelta diciendo que hubiera una broma. O sea, como que recalca aún más como el victimario. Como el victimario somete a esta persona y como que disfruta, no sé, me dio como esa impresión. Es como este circuito víctima-victimario. Y cuánto puede llegar a ser una víctima tan sumisa y, en verdad, no tomar como su eje. Y me conecto a antaño, a la sesión pasada, a nuestro programa pasado, cuando hablamos sobre el cuento pasado, que hablamos sobre las víctimas, sobre ámbar. Y que las víctimas, de alguna forma, bajo mi mirada, por supuesto, las víctimas necesitan mucho amor y mucho cariño. Y desde ahí pueden rescatar, se puede rescatar una víctima. No sé, me dejó como un poco helado, fíjate. Encontré que era demasiado clarito el mensaje de este escritor. No, me gustó, pero me dejó como así, como, no sé, no sé. Perdón, pero sí. Interesante, interesante mirada de una víctima. Bueno, en este caso, contarles un poco de Chekhov. Chekhov era médico. Tuvo que hacer cargo incluso de apoyar económicamente a la familia, porque el padre había caído en quiebra. Así que trató de apurar su carrera como médico. Y él tenía un sentido, una sensibilidad muy especial, porque se fue instalando en la medida en que fue atendiendo pacientes. Y se iba a lugares rurales y allí muchas veces atendía en forma gratuita. La verdad que con el tiempo fue ganando un poco más de prestigio como médico. Fue juntando plata, pero era un hombre decidido a la filantropía, porque creó escuelas en la medida en que fue ganando un poco más de dinero. Creó escuelas, hospitales, servicios, bibliotecas. Un hombre preocupadísimo del tema educacional. Y posiblemente estas historias, como la de hoy, eran historias que le contaban los propios pacientes de cosas que vivía él o situaciones que quizá él mismo vivió y después las puso a la escritura. Pero él sentía, porque él no era un activista político, a pesar de que era amigo, él era contrario al régimen, por supuesto. Pero él no creía que su misión en la vida tenía que ser la de un activista político. No, él sentía que su gran tarea podía ser a través de la educación, pero sobre todo de la literatura. A través de la literatura él quería enseñar, quería transformar un poco la moral de su sociedad. Enseñarle a la gente a reaccionar, como en este cuento. Por tanto, esa misión didáctica en este cuento se muestra perfectamente. Claro, hay una ética detrás de la que le quiere enseñar a esta chiquilla, pero lo hace en una forma casi como de escenario de teatro, porque la hace vivir una situación para que ella después reaccione y se dé cuenta. Es verdad, ¿hasta qué punto yo me tengo que seguir quedando callada? Es verdad, lo que decía Alejandro es muy interesante, en el sentido que aquí la sumisión está retratada. Pero en toda sumisión hay miedo. Y lo que caracterizaba justamente a la época en la que vivió él, hay que pensar que después vino la revolución, pero eran épocas de mucho miedo, de mucho terror en el día a día. Y había que vencer el miedo. Y Chekhov lo hace a través de este tipo de lecciones literarias. Hay otros cuentos en que van apareciendo situaciones en distintos contextos, pero tan ilustrativas de cómo uno tiene que verse involucrado en esa historia, como para mirar desde afuera cuál fue o no su reacción. Y para terminar este comentario, contarles que Chekhov, por ejemplo, dedicado al teatro, sentía que no solamente uno tenía que exponerles un argumento interesante a las personas que concurrían al teatro, sino que lo que tenía que hacer en esa instancia en que se estaba analizando un tema, es proporcionarle al lector o a los clientes del teatro, que ellos tenían que reaccionar ante lo que estaban viendo. Y esa era la verdadera misión que tenían que hacer estos intelectuales, todos sumados, todos tenían que contribuir a reformar un poco la moral de la sociedad rusa. Pero pensemos también en la importancia que tiene el argumento, porque hoy día lo podemos leer y lo podemos perfectamente contextualizar. Cecilia decía, ¿cuánto de esto se sigue produciendo? ¡Por supuesto! Entonces, leamos donde sea este cuento para que la gente reaccione y defienda su dignidad. Yo te quería aportar un poco, Trini, acá habla que la resiliencia, ¿qué es lo que es la traducción literal? ¿Qué es la capacidad que tiene una persona para superar una circunstancia traumática? Por eso yo creo que ella sabía, yo creo que igual le dolía su pecho, su corazón, que iba a recibir menos, pero estaba acostumbrada a recibir nada. Y se recibía lo que fuese, iba a ser ya una ganancia. Lo quiero trasladar un poco al adulto mayor. Yo siento que va a venir una revolución del adulto mayor. ¿En qué sentido? Estamos tan acostumbrados a que al adulto mayor no se le ha dado una mano, una educación digital, una jubilación digna, hoy día tenemos un personaje de televisión muy importante, que es Mario Kroesberger, que para el 18 de septiembre de este año le va a dar importancia a la tercera edad. Y todo lo que él recaude, su plan piloto lo quiere recaudar para la gente de la tercera edad a través de las municipalidades. Es un poco decir, yo creo que si este cuento lo pongo al lado de la tercera edad, es decir, despierten, hablen, tengan fuerza, reclamen sus derechos, porque no está bien no recibir nada, no está bien recibir poco o nada. Es como levanten la voz. Lo quise trasladar un poco a nuestros adultos mayores, que yo estoy tanto en contacto con ellos, y estoy a pocos años también de ser una tercera edad en Chile. No. Sí. Pero lo importante es que construir junto este camino, construir la fuerza, la voz. Nosotros no necesitamos quemar edificios, ni casas, ni puentes, ni metros, pero sí necesitamos levantar la voz para que sea digno, justo, mejorar las pensiones, mejorar la calidad de vida, mejorar la salud, que no hayan filas para ello en los bancos, ni en las instituciones, ni en los consultorios, que realmente una operación no tenga que esperar meses o años. Pero para eso necesitamos esta broma de este autor, fuerza, para que nos hagan reaccionar. Yo lo quise un poco meter a esta realidad del 2020 en Chile. Yo quisiera, me llamó la atención ese comentario que existe sobre el miedo. Y claro, es como el miedo que tenía ella, como tomando un poco el cuento otra vez, como que él estaba pensando que él estaba provocando ese miedo a este personaje. Y en verdad como que lo asocio como a la pérdida, como tal vez el miedo a perder su trabajo, que en ese momento no lo tenía. Claro. Y eso también, fíjate, con lo que tú estabas conversando, Ceci, el tema este del trato que tenemos, del trato que tiene el adulto mayor, también es un poco así, de un gran supremo dueño del Estado que ofrece. O sea, no, no, es como que, no, está entregando servicio, y el adulto mayor, con una deficiencia en términos de salud, una deficiencia en términos de acompañamiento psicológico, en términos de pensiones, son como los rublos. Y a uno le empiezan a descontar, y le empiezan como a meter cosas, y la dignidad donde está, como que me hace sentido por ese lado. Y en verdad este cuento, un cuento maravilloso. Un cuento maravilloso en verdad. Pero me hizo ruido esa palabra miedo, Trini, fíjate. Miedo, sobrevivencia. Es como la predisposición a perder siempre, a perder algo. Sí, claro que sí. Claro, cuando uno tiene miedo. En el final, en el final del cuento, ¿cómo termina este autor? Con una ironía terrible, ¿no? La seguí con la mirada y pensé, qué fácil es en este mundo ser fuerte. Uf, bueno, es justamente la confesión de los abusadores, ¿no? Sí, claro. De los abusivos. De los abusivos, sí. Hay que tener eso en cuenta. La dignidad tiene que ser pareja. Uno tiene todo el derecho de defender su dignidad ante cualquier persona que quiera demostrar abuso. Sí, de todas maneras. Un cuento precioso, muy atingente a cualquier sector, a cualquier opresión, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Pero yo creo que como está en boga ahora, la tercera edad se puso en evidencia que nosotros ya tenemos por lo menos internet, tenemos voces en las redes, podemos salir inclusive a caminar, que ellos no los dejan salir a caminar, y ellos se pueden cuidar, no los traten como niños. Y yo les digo sean fuertes, levantemos la voz este año. Tenemos auspiciadores como Mario Crosby, que quiere dar un cambio en la tercera edad, y si él lo va a hacer, los gobiernos en este y los otros, los que vendrán, lo van a escuchar. Aprovechemos ahora que es nuestro turno. Como era el de esta chica, sí, fuerza, es ahora. Muchísimas gracias, chiquillos. Gracias, Trini. Gracias, Trini. Nos vemos la próxima semana, y ojalá que este cuento se lea al interior de otras casas también. Un abrazo grande, y nos vemos la próxima semana. Y gracias a todos por escucharnos, y también saludar a todas las personas que nos ven, a todos en particular, y obviamente invitarlos a que vean nuestro canal, que participen en los comentarios, y agradecer también Trini a ti por tus lindos cuentos, que has dado en el clavo en cada programa, y a ti, Ceci, también, por los comentarios, por la compañía. Chao. Y agradecer, sí, agradecer a nuestros auditores, y felicitar a Trini, que mañana empieza, mañana, ¿cierto? Si mañana empieza su curso en La Católica, que le vaya súper, súper bien. Vamos a estar anunciando sus próximos cursos, para que se inscriban, porque les va a encantar, ya la conocen, así que, y escríbanos al WhatsApp, escríbanos al Facebook, si quieren estar acá un día, en pantalla, nosotros encantados, hay que conversar nomás, hay que ser relajados, espontáneos, tener todos los puntos de vista, aquí no hay reglas, no hay tabú, no hay nada. Así que, agradecidos, de los 31 programas, 15 con Jardín de Cuentos, con Trini, y Alejandro, y gracias, hasta la próxima semana. Tupendo. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao, chao. Gracias.